Bienvenidos suscriptores, bienvenidos a Nosencar, vuestro canal especialista en asesoramiento de venta de vehículo eléctrico e híbrido enchufable. Hoy os traemos la entrega del Renault Captur híbrido enchufable de 160 caballos en su acabado Zen. Vamos a enseñaros los detalles, cromados, prestaciones, llantas, faros y óptica. Vamos a explicároslo en profundidad tanto a nivel exterior como a nivel interior. Comenzamos con la entrega. Vamos a iniciar con la entrega. Vamos a empezar por la parte del maletero, enseñándoos la cámara división trasera que vamos a disponer en nuestro vehículo. Maletero, es un maletero de 395 litros, como podéis apreciar, nos permite bastante juego. Va a venir nuestro coche con el cargador o con el cable más bien dicho de emergencia, un cargador que nos va a permitir diferenciar si lo estamos conectando en una toma green up o en una toma convencional de casa, nos va a permitir una carga de o bien 10 amperios o un máximo de 16 amperios. Esto equivaldría a 2 kilovatios aproximadamente si son 10 amperios 2, 2,3 y si fuese 16 estaríamos hablando de una carga máxima de en torno a 3,4 o 3,5 kilovatios hora. El maletero también nos va a dar bastante juego para que podamos guardar bien algún juguete, alguna herramienta. Vamos a disponer también del kit antipinchazo. Como debajo digamos están baterías se pierde espacio de maletero, aquí no podríamos llevar rueda de emergencia. En este acabado concreto que es el Zen va a venirnos con kit antipinchazo. Pasando a las plazas traseras vamos a poder ver que ya en el Renault Captur está muy bien diseñado, muy bien equipado, puesto que vamos a tener dos tomas usb y salidas de aire en la zona central, aparte de una toma de 12 voltios que la podríamos acondicionar a cargador de mechero o cargador de toma usb, pero lo mejor de todo para una persona de 1,89 como es mi caso, quizás para ir totalmente herido hay muy poco espacio respecto al techo. Es un poco incómodo en plazas traseras, pero si vamos y queremos cargar más en nuestro maletero vamos a disponer de asientos regulables longitudinalmente. Esto lo que nos va a permitir es un juego más amplio con nuestro maletero. Tenemos la palanca que nos va a permitir desplazar longitudinalmente los asientos, la tenemos en la zona central y como podéis apreciar prácticamente queda pegado a las tomas de aire y toma usb. Nuestros asientos también los vamos a poder regular en una distribución de 1 tercio a 2 tercios, permitiendo así una mayor amplitud y mucho más espacio de maletero. Vamos a empezar a ver los detalles interiores de nuestro vehículo como el volante en pie, palanca de cambios en aluminio en piel, pantalla de 10,25 pulgadas, desactivar el airbag del copiloto, que también tiene aclajes isofix, regulación de altura y longitud del asiento, elevar lunas eléctricos delanteros y traseros de un toque. Y aparte vamos a poder ver la tapicería en tela y piel mixta. A nivel exterior también para poder abrir y cargar nuestro vehículo híbrido enchufable, bastaría con presionar estando el coche abierto y si quisiésemos desconectar, que esto me parece muy interesante, si tenemos la manguera conectada, bastaría con presionar y lo desconectaríamos. Pero la luz que tenemos aquí nos va a indicar a través de tres colores, tres, cuatro colores diferentes, el estado de esa toma que hemos hecho. Bien, si está bien conectado, si no está conectado, si está cargando y ya cuando esté cargado completamente. La toma de carga para el híbrido enchufable la tendremos en el lado derecho y la toma del combustible la tendremos en el lado izquierdo. Para poder abrir nuestro depósito de combustible, nos daría a compresionar, ya nos permite el acceso y es a rosca. Lo enroscaríamos y lo dejaríamos en esta posición. En el acabado Zen también disponemos de lunas traseras oscurecidas y tanto sensores de parking traseros dispuestos en la parte de abajo del todo y sensores de parking delanteros. Esta es la llave que nos va a venir, una de las llaves que nos va a venir con nuestro vehículo, es llave inteligente, tipo tarjeta. La ventaja que tenemos es que cada vez que nos acerquemos al vehículo se va a abrir y se va a cerrar en función de si nos acercamos o si nos alejamos. Esta llave también vamos a disponer de apertura, cierre, encendido de luces y desbloqueo del maletero. En la parte del conductor, en la puerta, vamos a disponer para modificar los espejos retrovisores de manera eléctrica, bien si queremos modificar el lado izquierdo o el lado derecho. También vamos a poder recogerlos de manera manual, pero no obstante, por defecto cuando se abra o se cierre nuestro vehículo vamos a tener el recogido y plegado de manera automática. Para poder modificarlos tendríamos que ponernos en la posición del cual queremos modificar y con el joystick vamos a poder poner la posición correcta. Los elevalunas eléctricos los vamos a tener automáticos de un toque, tanto delanteros como los traseros y la función de bloqueo de ventanillas trasera. En la parte de delante, justo detrás del volante, al lado del conductor, vamos a disponer de ciertos botones. Uno de los botones de los cuales vamos a disponer es el detector de salida de carril involuntario LKA, el cual nos va a poder avisar si no salimos del carril de manera que vibraría nuestro volante o bien lo podemos tener con mantenimiento de carril activo, es decir, que no solo nos vibre si no salimos, sino que además nos tenga redireccionados en nuestro carril y que nos tenga centrados. Este botón que tenemos aquí lo que nos va a permitir es la intensidad y el brillo, controlarlo, de nuestro cuadro y a su vez de la pantalla. Vamos a poder regular también desde este botón la altura de las luces y desde aquí lo que vamos a poder abrir es nuestro depósito de combustible para poder repostar. Ahora os vamos a explicar cómo activar los limpias. Si damos una vez hacia arriba sería un barrido manual, si lo dejamos en esta posición lo tendríamos de manera automática y luego vamos a poder regular velocidad 1 o 2 para dejarlos de manera fija. Vamos a poder también activar los limpias traseros de esta misma manera, girando la ruleta que tenemos aquí. Ahora también vamos a poder regular la intensidad del barrido en función de la gota que pongamos, cuanto más grande, pues el barrido será mucho más rápido. Una de las funcionalidades que tiene este vehículo es que en la parte justo de abajo de donde vamos a activar los limpias, vamos a poder regular el volumen de nuestra radio, bien dando hacia abajo o hacia arriba y si tuviésemos alguna canción o alguna frecuencia a la que queramos ir desde la ruleta trasera vamos a poder ir moviéndonos sobre las diferentes frecuencias o vamos a poder cambiar de canción. Vamos a pasar a explicaros cómo activar las luces. Bien, lo vamos a poder poner en automático, posición o cruce. Por norma general lo vamos a llevar en automático. Para activar también el antiniebla trasero tiraríamos hacia abajo y para desactivarlo igual. En el caso de las luces, cuando las llevamos en posición automático, si damos un ligero toque hacia nosotros vamos a poder activar de manera automática las luces largas y cortas en carretera. Para activar el intermitente bastaría en función de izquierda o derecha hacia abajo o hacia arriba. No obstante, si le damos levemente o bien hacia abajo o bien hacia arriba va a hacer tres o cuatro parpadeos y ya indicaríamos que nos vamos a la izquierda o a la derecha. Este muñequito que tenemos aquí lo que nos va a permitir es dar órdenes a nuestro vehículo de poner alguna frecuencia de radio o si tenemos ya conectado nuestro teléfono a través de Android Auto CarPlay utilizar bien o Siri o el asistente de Google para llamar o enviar WhatsApp. El librito y el menú que tenemos aquí lo que nos va a permitir es movernos sobre los diferentes submenús que nos aparecen en el cuadro. Son cuatro, pero si nos saliese alguna advertencia de nuestro vehículo, como es el caso, nos aparecería el siguiente testigo. Vamos a poder ver a través de este menú que es el del coche, consumos, media, tanto consumo en kilovatios hora por el motor eléctrico como en litros a los 100. Autonomía que tenemos y las distancias que podamos tener recorridas a la vez que la temperatura del motor. Si quisiésemos o tuviésemos puesto alguna canción podríamos apreciarlo a través de esta pantalla. Como podéis ver, para movernos sobre cada uno de los diferentes menús tendríamos que presionar al botón y ya utilizaríamos las flechas de arriba o abajo. Si quisiésemos confirmar alguno de los comandos bastaría con presionar ok y entraríamos sobre los diferentes submenús que nos aparecen en el cuadro. Vale, vamos a pasar a explicaros la activación del control de crucero y limitador de velocidad. Para activar el limitador bastaría con presionar aquí. Nos va a salir en el cuadro que tenemos activo el limitador y a su vez también sale el relojito. Para marcar una velocidad del limitador tendríamos que dar al set hacia abajo, que sería el menos, y ya podríamos regular el limitador a la velocidad que nosotros quisiésemos. Es muy útil por ejemplo cuando vamos en zona de M30 y queremos evitar multas. Para activar el control de crucero y que nos mantenga la velocidad por ejemplo de 120 kilómetros por hora, daríamos al relojito que tenemos abajo y en este caso tendríamos que ir en marcha, presionaríamos set un segundo hacia abajo y luego ya marcaríamos la velocidad. Ahora mismo como estamos obviamente parados no nos deja marcar ninguna velocidad. Si llevásemos ya establecido 120, yo voy a poder regular más o menos velocidad. Para activar el claxon presionaríamos, lo tenemos en la posición central. Para activar el teléfono primero hemos de emparejarlo, pero podemos contestar y colgar directamente dando a este botón que tenemos aquí. Vamos a aprovechar que acabo de dar y ahora mismo no hay ningún teléfono emparejado. Vamos a proceder a hacer el emparejamiento. Para emparejarlo una vez le hemos dado a ese botón que hemos marcado antes, al cual he presionado, nos va a salir este mensaje en la pantalla. Vamos a darle que vamos a añadir a un dispositivo nuevo y desde nuestro terminal vamos a seleccionar. Una vez nos salga presionaríamos sobre el teléfono que queremos emparejar. Vamos a dar sobre nuestro terminal a enlazar. Le daremos a permitir los dos accesos, bien tanto para el teléfono como para reproducir música y le vamos a dar a confiar. Ya tendríamos el emparejamiento hecho a través de el bluetooth. Como podéis ver, bueno tardará un poquito, pero va a cargar toda nuestra lista de contactos, vamos a poder también marcar y no obstante, siempre y cuando tengamos conectividad bien a través de Android Auto o CarPlay, que va a tener que ir sí o sí por cable, podremos dar órdenes también por voz. Llamar a algún teléfono o a cualquiera de nuestros contactos o incluso enviar whatsapp por voz. En la parte de abajo vamos a disponer de la base de carga inalámbrica para nuestro terminal. Si quisiésemos ir en modo eléctrico 100% bien podríamos hacerlo a través de la pantalla o bien presionando directamente sobre el botón EV. También disponemos del botón e-save, luces de emergencia y bloqueo o apertura de puertas. A través de las teclas que disponemos aquí abajo vamos a poder regular para desempañar nuestra luna delantera, la luna térmica trasera, recirculación del aire de dentro y el compresor del aire acondicionado que viene muy bien para el verano. A través de la ruleta vamos a poder regular la potencia de salida de aire o si presionamos estableceríamos de manera automática nuestro climatizador. De la ruleta derecha del todo vamos a poder regular también por donde queremos que nos salga el aire. No obstante si lo llevamos por defecto en automático lo hace de manera inteligente. Como podéis apreciar en la parte de abajo vamos a disponer de una toma de 12 voltios acondicionada que la podemos acondicionar para bien una toma adicional de usb, la toma y salida auxiliar y las dos tomas tanto de carga como transferencia de datos. Si conectamos uno de nuestros terminales bien a través del sistema operativo Android Auto o CarPlay, las dos tomas usb que podemos apreciar ahí nos va a permitir que proyectemos nuestro teléfono sobre la pantalla de nuestro vehículo. Vamos a disponer también de una guantera bastante generosa a nivel de espacio para poder guardar nuestra documentación, el chaleco, manual de instrucciones de nuestro vehículo. Como podéis apreciar tiene bastante profundidad para sol con luz de manera automática, tanto para el copiloto como para el conductor. También nos va a avisar de manera acústica o como podéis apreciar de manera luminosa si no tenemos puestos los cinturones y aparte en la disposición de abajo en nuestro retrovisor central es electrocrómico, esto significa que si nos deslumbra algún vehículo de atrás el espejo se va a oscurecer. En la parte central de nuestro techo, en la parte de arriba, vamos a disponer del SOS o E-Call que en caso de un accidente por defecto va a emitir una llamada de SOS para que puedan venir a socorrernos. Como podéis apreciar también las luces son en formato LED y para la parte central de nuestro coche también vamos a disponer, disponer de ellas en formato LED. Como podéis apreciar el diseño que tenemos en la palanca de cambios vamos a tener tres posiciones, bueno realmente serían cuatro con la D y la B. R sería marcha atrás que de manera inmediata nos activaría la cámara y los sensores. N sería punto muerto y D sería directa. Aparte de la D vamos a tener la posición B que lo que nos va a permitir esto es tener un nivel de frenada regenerativa para cargar la batería de nuestro vehículo. Una vez llegamos a nuestro destino queremos aparcar, por defecto lo que vamos a hacer es establecer la posición P. Una vez ponemos P por defecto nos van a activar también el coche, nos va a activar el freno de estacionamiento eléctrico que para activarlo y desactivarlo tendríamos que tirar hacia abajo para quitarlo y tirar hacia arriba para ponerlo. También disponemos del auto hold que esto lo que nos permite es si yo llevo el vehículo en directa, llevo un semáforo, paro y suelto el freno, aunque lo tenga en directa me va a mantener mi vehículo parado. Una vez vuelvo a pisar el acelerador ya saldría de este semáforo, estableceríamos la mano. Como podemos apreciar en la parte de abajo aquí vamos a poder poner la llave. En la pantalla y consola central vamos a poder regular absolutamente todos los sistemas de nuestro vehículo. Bastaría con seleccionar uno de nuestros perfiles, los cuales lo vamos a poder modificar. Presionando sobre la casita estaríamos este sobre su menú principal, en el cual vamos a poder ver también las sintonías, frecuencia de radio, si tenemos el teléfono vinculado y conectado, el GPS, pero aparte como podéis ver es una pantalla táctil. Tenemos ahora mismo tres menús diferentes, sería prácticamente como una tablet. Aquí vamos a poder ver el flujo de energía, qué porcentaje de carga de batería tiene, el funcionamiento de hibridación, también los modos de conducción para que podamos cambiar sobre los diferentes modos que hay, que es el Pure para que vaya en modo eléctrico, en modo Sport o MySense. Presionando ya sobre Pure lo que nos permite es regular también las luces. Vamos a poder ver el tipo de transmisión, dirección, la calidad que tiene, si es confort o más Sport, más deportiva, y el cuadro de instrumentación, que es el que vamos a poder ver en nuestra pantalla qué posición tiene. Al igual que si nos vamos a Sport, lo que nos va a dar es el máximo rendimiento. Obviamente ya la transmisión y dirección pasan a ser de una conducción más deportiva, al igual que el cuadro de instrumentación, también nos va a cambiar. Volviendo a la disposición central, vamos a poder regular los sistemas de seguridad, como por ejemplo, la distancia respecto al vehículo de delante, en frenado, si tenemos el sistema activo de frenada en caso de colisión, las señales de tráfico, como prohibido adelantar o velocidades de limitación. No sólo que nos van a aparecer aquí, sino que vamos a activar el sistema y nos va a aparecer en nuestro cuadro. El sistema de detección de salida de carga involuntario, o bien, podemos tenerlo para que sólo nos vibre si nos salimos del carril, o bien que nos mantenga centrados en nuestro carril. Una de las ventajas también que vamos a tener en nuestro vehículo híbrido enchufable, es que vamos a poder regular la carga, es decir, que cada vez que conectemos nuestro cable empiece a cargar. Si quiero que haya y establecer una carga retardada, a la hora de programar la carga podemos tener diferentes programaciones, como podéis apreciar hasta 5. Para establecer la programación de carga, lo que podemos hacer es marcar la hora a la que queremos que empiece la carga, por ejemplo a las 11, y que termine a las 12. Por defecto, lo que vamos a hacer es ponerlo para que nos cargue por la noche. Normalmente, lo suyo sería tener una tarifa acorde para ya el vehículo eléctrico e híbrido enchufable y aprovechar las horas punta o valle. ¿Qué nos va a permitir esto? Ahorrar y pagar cuanto menos sea posible en el consumo y el gasto de nuestro vehículo, o bien híbrido enchufable o eléctrico. Una vez estableces la programación, le darías a continuar, a guardar y ya la dejaríamos guardada. Aparte de los ajustes del vehículo, como son los sistemas de seguridad, etcétera, vamos a poder regular también el sonido. En este coche, al tener el equipo de sonido Bose, como podéis apreciar, vamos a poder regular desde agudos, graves, frecuencia, activar nuestro surround o el volumen que se acondiciona en función de la velocidad que llevamos en nuestro vehículo. También vamos a poder regular a nivel de voz, el teléfono y otros, como es el volumen indicador de los intermitentes y que cada vez que entremos nos dé el sonido de bienvenida o tengamos activo el sonido de las teclas cada vez que presionamos sobre uno de los diferentes menús. Vale, en el tema de la regulación de, por ejemplo, los sensores de parking, tiene la peculiaridad de que vamos a poder establecer el tema de brillo, intensidad, contraste en lo que son las guías de la cámara de visión trasera, pero también en los sensores. Podemos desactivarlos o activarlos. Aparte de esto, tenemos tres tipos de sonido diferentes. Esto ya lo vamos a regular, obviamente, según nuestro propio gusto y el volumen que vamos a tener cada vez que activemos los sensores. Para poder arrancar nuestro coche, lo que hemos de hacer es pisar el freno y presionar el botón de esta vez. Ahora mismo ya tendríamos arrancado nuestro coche. Y para apagar nuestro coche bastaría simplemente con presionar el botón. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!